Las drogas como el alcohol, tabaco, marihuana, solventes inhalables, cocaína, éxtasis, anfetaminas, entre otras, modifican la forma en la que el cerebro recibe las señales del medio ambiente y responde a estas. Debido a su composición química, interfieren en la forma de transmitir los impulsos nerviosos entre las neuronas, sobre todo en las conexiones entre neurona y neurona, la sinapsis. De esta manera, algunas sensaciones se intensifican, otras dejan de percibirse o se distorsionan, es decir, se altera también la forma de reaccionar a los estímulos del exterior. Es frecuente que durante la adolescencia se sienta curiosidad por experimentar nuevas sensaciones. La influencia de amigos o personas con las que tienes contacto podrían inducirte al consumo de alguna droga, por ejemplo, a ingerir bebidas alcohólicas en cualquier celebración o fumar tabaco ante situaciones de presión. Es así que te recomendamos informarte sobre los efectos y consecuencias del consumo de cualquier sustancia que puede alterar tu percepción del mundo.